Hoy sin duda es un día especial donde recordamos 39 años, 39 años de esfuerzo, de trabajo que el Parque Nacional Macharilla ha venido realizando conjuntamente con un grupo comprometido de personas. Aquí no nos encontramos todos, seguramente hay personas que ya no están en este mundo, hay personas que siempre la vamos a recordar, pero hay personas que tienen muchísimos años y que, bueno, personas nuevas también, que sin duda alguna están comprometidos y nos apoyan en este trabajo. Ellos son los guardaparques del Parque Nacional Macharilla. Son personas que además siempre tienen un tiempo, tienen un lugar para el trabajo que se realiza aquí dentro del área. Y no solamente están los guardaparques, tenemos un grupo de personas, como los guías, como los operadores turísticos, que también representan al Parque Nacional Macharilla. Ellos son la imagen, son quienes difunden los paisajes, las bondades que tiene esta área protegida. Vale la pena mencionar también a las comunidades, a las autoridades, a personas que constantemente están coordinando con nosotros trabajos que debemos realizar, a personas que sin ellos no sería posible tener logros, tener hitos para la conservación. No puedo dejar de mencionar el apoyo que nos dan las ONGs a través de recursos, ya que sin ellos no podríamos también lograr cambios, no podríamos lograr que estas áreas se manejen de buena manera. La academia, las universidades, los investigadores, todos ellos son parte del manejo del área protegida. La población en general, como lo dije anteriormente, no necesitamos tener un uniforme para hacer guardaparques. Todos somos guardaparques honorarios. Y tenemos que estar comprometidos con la conservación de esta área protegida. Bueno, sin más palabras, les agradezco mucho su presencia y les doy la bienvenida a este evento especial, los 39 años del Parque Nacional Machalía.